En una exhibición, más que nada esto. Una manera de ver qué es lo que puede hacer cada uno, pero no de comparar competitivamente, sino sanamente de ponerse una meta y tratar de superar un obstáculo más alto, más lejos, pero la mayor competencia es con uno mismo, no con alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.